Contexto. A lo coxón le operaron del pilín. Fin del contexto. Hola, Among Us. ¿No te recuerdo nada? Pitongus. El locochón era el Among Us. Vas a tardar un poco más en estar, Joya, si sigues levantándote con el... Eso ya es culpa tuya, Karma, para que te la llevas subiendo fotos. Mira, no es culpa de mi trasero, ¿ok? Sé que estoy buena, pero no es... ¿Qué pasa eso? Ya deja que se confunda el locochón, Karma, por favor.